Amores míos, bienvenidos a mi... Amores míos, bienvenidos a mi... Amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tomón, para los que se siguen suscribiendo a esta hermosa familia. Oigan, antes de empezar este video, tengo que pedirles disculpas a todos ustedes porque no subí video durante dos semanas. Perdón, oigan, perdón, perdón, perdón. Tuve tantas cosas durante este mes, tuve viajes, tuve eventos, tuve cosas familiares, mejor dicho, pasó de todo y como que no tuve tiempo, no alcancé, pero perdón, que no va a volver a pasar. Y todos los jueves voy a procurar de hacer mis videos prometidísimos. Bueno, chicos, mis dos love lovers de esta semana, porque no los vi de la semana pasada, son... Katherine Caicedo y Alizón... Pasó algo. ¿Pasa? No importa, pasó como todo niño. Pasó todo niño. Y Alizón Cabral, niñas, las quiero con todo mi corazón, las amo, las adoro, gracias por siempre estar conmigo, por ser parte de esta familia tan hermosa, y bueno, esta familia crece todos los días, entonces nada me hace más feliz que eso. Bueno, chicos, yo hace rato les debía este video porque, ¿se acuerdan cuando lo hice con Mara? El de 100 preguntas en 5 minutos, bueno, fue un major fail, lo hice demasiado mal, o sea, nos pasamos del tiempo, no respondí bien las preguntas, como que uno tiene que responder sí, no, sí, no y nada más, y nosotros respondíamos de todas las preguntas, o sea, hicimos demasiado mal el video, entonces hoy voy a volverlo a hacer y lo voy a hacer bien. Acá estoy con mi hermanita Cami. Hello. Que va a ser la que me va a ayudar y que me va a hacer las preguntas, y lo vamos a lograr, Cami, tenemos que lograrlo en 5 minutos. Seguro lo logramos. ¿Listo? Tranqui. 5 minutos, 100 preguntas que ustedes me han mandado y que he visto en mis redes sociales y que, bueno, de todo. Entonces, ¿estás listo? ¿Pronómetro? ¿Pronómetro ya? Sí, ya. Uno, dos, tres. ¿Te gusta alguien que no sea tu esposo? ¿Cómo? ¿Famoso? Eh, sí. ¿Yo? ¿Te gusta el pollo? Sí. ¿Comes carne de raja? No. ¿Serías vegetariana? Sí. ¿Gastas mucha plata? Trato de no. No es una... Sí, no. Sí, no. ¡No! ¿Te gustan los gatos? Sí. ¿Te quieres enviar a alguien? Sí. ¿Te gusta ser modelo? Sí. ¿Tus seguidores son reales? Sí, claro. ¿Tendrías hijos? Sí. ¿Te gustó el nivel de pijama? ¡No! ¿Te gustó Cuba? Sí, me encantó. ¿Eres una buena amiga? Sí, of course. ¿Eres adicta a las compras? ¡Sí! Está bien, sí gasto mucho en tu buen madre, pero trato de no haber visto. ¿Me amas? Te amo. ¿Salrías con un pan? No, estoy casada. ¿Te harías YouTube? ¿Qué? ¿Dejarías YouTube? No. ¿Hablas alemán? Sí. ¿Apoyas a los gays? Sí. ¿Te irías a vivir a México? Sí. Puede que pase. ¿Te gusta tomar? ¿Qué? ¿Te gusta tomar? ¿Tomar? Sí. De vez en cuando. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Sí, me gusta, me gusta, sí. ¿Has probado? Cuando me da la sele. ¿Has probado alguna droga? No. ¿Te raparías el pelo? No. ¿Eres feliz? Sí. ¿Te gusta actuar? Sí. ¿Has sido infiel? No. Ah, sí, sí. Ay, sí. ¿Nos has mentido? ¿A usted? Por el momento, no. ¿Has comprado seguidores? No. ¿Haces mucha plata con redes? La ignorancia. ¿Irías a Corea? Sí. ¿Le has pegado un puño a alguien? Sí. Ay. ¿Alguna vez te pegaste una fiesta pesada? Uh, sí. ¿Te cae mal Melina Ramírez? No. ¿Te gusta el nombre de Natalia? Sí. ¿Te has comido las uñas de los pies? Sí, no, sí, no. ¿Has comido? Sí. ¿Te gusta Pokémon? No. ¿Te sientes gorda a veces? Sí. ¿Has estado embarazada? No. ¿Montas bicicleta? Sí. ¿Me prestarías tu carro nuevo? Ni a balas. Ni a balas. ¿Ya pusiste el árbol de Navidad? No, no lo podías. ¿Crees en Dios? Claro. ¿Te gusta el chocolate? Me encanta. ¿Te han puesto en los cachos? Sí, maldita perra. ¿Te volverías a casar? No, no. Pues no. ¿Te gusta Netflix? Rápido. Sí. ¿Has visto porno? Sí. ¿Tendrías otro perro? Sí, sí, tendría otro perro. ¿Te gusta el helado? Me encanta. ¿Crees en la brujería? Sí, creo. ¿Hay gente que te odia? Sí, creo. ¿Te darías besos a una niña? No. No. Ah, mentira, sí, Ana, a ti le doy un beso, no. ¿Te vives del país? Por ahora no. ¿Te gusta la remolacha? No. ¿Vivirías en cambio? Sí. Bueno, ya no tienes tanto tiempo. Rápido, rápido. ¿Te gusta tu equipo? Me encanta. ¿Te gusta irte de camping? Sí. ¿Te gusta tu casa? Me encanta. ¿Fuiste novia de alguien famoso? ¿Famoso? Sí. ¿Duerbes mucho? Muchísimo. ¿Le hiciste bullying a alguien? No. ¿Te han robado? Sí. ¿Alguna vez te comiste un moco? Sí. ¿Quieres tener más hermanos? ¿Más hermanos? No, ya tengo muchos. ¿Te gustaría ir a China? Ya fui. ¿Has visto algún fantasma? No, gracias a Dios. ¿Vivirías en una casa pequeña? Sí. ¿Quisieras tener una hija? Ay, sí. ¿Te gusta cantar? Me gusta cantar, pero no. ¿Tuviste brackets? Rápido. Sí. ¿Te gusta J Balvin? Sí. ¿Eres brava? No. Sí. ¿Te gusta el café? Sí, mucho. ¿Vivirías en Pereira? Sí. ¿Has ganado algún trofeo? Sí. ¿Te da miedo ser vieja? ¿Te da miedo ser vieja? Mucho miedo, mucho. Me muero. ¿Te cae bien Luisa Fernando de Leú? Sí, me cae bien. ¿Comerías perro caliente en la calle? Sí, he comido mil veces. ¿Ya casi, ya casi? ¿Ya cumpliste tus sueños? Sí. ¿Vivirías en África? No. ¿Haces ejercicio? Sí. ¿Te has tropezado en la pasarela? Sí. ¿Conocés a Nicolás Arrieta? No, personalmente. ¿Comes hamburguesas? Sí. ¿Te gusta tu vida? No, hamburguesas, pero veganas. ¿Te gusta tu vida? Sí. ¿Crees que la gente tiene envidia? No sé, sí. ¿Te tienen envidia? Creo que sí, a veces. ¿Has comprado likes? No. ¿Te gusta estar en Naciones Unidas? Sí. ¿Serías presidente? Sí. ¿Crees en el amor? Mucho. ¿Tendrías un hamster? Sí. ¿Comerías algo de ti? Sí. ¿Te gusta la guaracha? Sí. ¿Sofres de ansiedad? Sí. ¿Comerías bichos? ¿Comerías? ¿Comerías bichos? No. Oh, my God. ¿Ya? Ya, muy pronto. Oh, my God. O sea, ¿nos pasamos bien? Nos pasamos hace mucho. Otro seis. Nos pasamos hace mucho. Escucha. Mentira, tampoco nos pasamos como 20 segundos. O sea, tampoco está mal. O sea, bueno, amigos, fue otro feliz para este challenge de las 100 preguntas en 5 minutos. Creo que ahí en medio lo logramos. Amores míos, les prometo que no vuelve a faltar un video en mi canal de YouTube cada jueves. Prometo estar juiciosa y discúlpenme nuevamente por haberles faltado estas dos semanas. Los quiero con todo mi corazón. Oigan, necesito que me ayuden con algo. Pongan aquí abajo qué les gustaría ver en mi canal de YouTube. Uno, hace rato nos sacamos covers. Yo creo que nos hace falta los covers con un mensaje así bien poderoso. Dos, no hemos vuelto a hacer make-up tutorials. No hemos vuelto a hacer maquillaje. ¿Qué quieren ver? Necesito saber qué quieren ver. Y acuérdense que tan pronto lleguemos a los 400 mil suscriptores. Álvaro, que está ahí, ven las piernas de él ahí, ya me dijo que haría el tag del esposo. Entonces, por fin me va a conceder aquí su hermoso cuerpo para que esté acá al lado mío y hablemos un poquito de los dos. Bueno, los quiero mucho. Los amo con todo mi corazón. Suscríbanse ya mismo, pongan el botón rojo, spichen, spichen. Las quiero, los quiero, los quiero, los quiero mucho. Chau.